Hoy inauguramos la renovación de la Escuela Especial 501, un esfuerzo entre todos los vecinos de San Fernando que nos llena de orgullo. Está marcado dentro del programa de ayuda a escuelas provinciales que el municipio año a año viene trabajando para renovar cada uno de nuestros colegios. La verdad que esto es imposible de hacerlo de manera individual. No es cierto ese país que quieren proponer, el salve a ese quien pueda, esa ley de la selva, que lo único que sirve para aquellos que son muy fuertes, pero que no hay lugar para los más débiles, lugar para las personas con discapacidad, lugar para los abuelos. Y este tipo de obras, esta renovación de escuelas, es imposible. Nosotros necesitamos de ese Estado que en definitiva somos todos. Por supuesto, transformarlo y exigir entre todos y trabajar entre todos para tener un Estado que preste servicios de caridad.